Música Linda Caicedo, mi hija, mi bebé y mi gran amiga Fue una niña muy juiciosa, cariñosa, le gusta estar aquí, no le gusta casi salir Cuando salimos, salimos a almorzar, a baño, a pasear Y cuando está aquí en la casa se dedica a ver partidos, a leer libros Ella es muy alegre, muy amorosa, muy cariñosa Ella es de las que saca un equipo y me dice, mamá vení vamos a bailar Me gusta este disco, te dedico a este disco, te quiero mucho Con el papá, con la hermana, nos trae mucha alegría Bueno, muchos dicen que sacó la persona mía, dicen pues Y yo creo que sí, hay un reflejo que sí es Porque a Linda siempre le inculqué o le he inculcado Que sea leal a sus compañeras Buena persona, maneje bien los tiempos No pierda nunca la humildad ni se deje provocar de nadie El primer regalo de Navidad de Linda Que yo le di fue un par de guayos y un balón porque ella me lo pidió Le iba a comprar una muñeca porque la vi en una tienda donde la vendían muy bonita Y me pareció que era un buen regalo Y llegué a mi casa y le dije, mami, por ahí hay una muñequita muy bonita Te la voy a comprar ahora Me dijo, papá, no me traigas la muñeca Traigame un balón y unos guayos Verdad, y salimos con ella y le mostré la muñeca para que la viera Para que ella, a ver si se decidía, dijo que no Pues se pasé a una cacharrería donde vendían baloncitos esos baraticos Y le compré uno y unos guayos Y eso fue la ilusión de ella Linda Caiseo nos llegó cuando tenía cinco años a nuestro club Llegó con la mano de su madre y de su padre Nos pidiendo el favor que querían que metiera Linda en una escuela y que por acá no había Entonces yo le dije que le damos la oportunidad Si ellos querían porque no teníamos tampoco niñas Pero que si ella quería pues la trajera que no hay ningún problema Ella llegó y directamente comenzó trabajos con los niños Porque aquí no había, había una niña creo que había Más sin embargo los niños la acogieron Ella sintió ese respaldo y comenzó el proceso con la categoría de ella Pero fue demostrando condiciones muy adelantadas Debido a eso los profes la subieron de categoría Ella es 2005 y la subieron a la 2004 Y pues yo no quería dejarla ahí porque era solo, había solo una niña Pero ella me dijo, no mamá yo quiero aquí Entonces le dije yo, ah bueno mami Si usted quiere aquí, aquí la vamos a dejar y aquí la vamos a apoyar ¿Usted quiere jugar? Sí mamá, yo quiero jugar fútbol Le dije yo, ah bueno, si es lo que usted quiere eso lo vamos a hacer Y desde ese momento ella arrancó a entrenar Y ella nos manifestó, ve que linda todo, lo pateaba, pateaba las joyas Le compraba muñecas y las pateaba, las dañaba Los zapatos no le duraban nada Mantenía pateando piedras, jugaba en la calle con los niños de la cuadra Ella era la que manejaba el balón en el colegio, en todos lados Entonces que si podíamos aceptarla, yo le decía que ella quería con mucho gusto Bueno, la anécdota que yo siempre voy a recordar Es un torneo de liga donde estábamos jugando contra Cutis Un equipo aficionado de aquí del Valle Estábamos jugando de liga y Linda llega tarde al partido Porque estaba con Rafa haciendo una vuelta Y pues yo obviamente, por ella llegar tarde, yo no la meto Estaban perdiendo 3-0 Y ganaron 4-3 con 4 goles de Linda En un tiempo Yo sabía que Linda era una carta de solución Porque si marca diferencia en este momento Ahora con niños, en esa edad cuando tenía 8 años Eso era exuberante como ella hacía eso tan fácil Entonces yo dije, la voy a meter Y la metí, 15 minutos faltaban Ganamos el partido 4-3 Todos los goles los hizo Linda En, te digo, 10 minutos hizo dos de pocos goles ¡Gracias! ¡Gracias!